Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita, soy Ariadna y hoy os traigo un saludo al Sol B o Surya Namáscara B. Ainania hace poco dejó el saludo al Sol y lo dejaré por aquí, el Surya Namáscara A, así que ya va siendo hora de completar nuestra colección. Los saludos al Sol se usan sobre todo al principio de la práctica para crear calor interno, para calentar el cuerpo, para prepararlo para otras asanas. Y también se usan para empezar a centrarnos en la práctica. En el saludo al Sol, un movimiento equivale a una respiración y de esta manera la mente no tiene otras cosas en la que pensar. Movimiento, respiración. Y así nos podemos centrar y preparar para lo que viene. Además, los saludos al Sol A y B son excelentes para ganar fuerza y resistencia y veréis que a medida que los vais haciendo, cada vez os iréis sintiendo mejor en ellos. Tiene algunas posturas un poco complicadas, pero bueno, hoy simplemente os enseñaré el saludo al Sol y otro día podemos ir desgranando postura a postura. Si queréis ver la postura del perro boca abajo y cómo ajustarla, subí hace poco un vídeo que también os lo dejaré por aquí. Y las otras posturas las podemos ir viendo poco a poco. Vamos a empezar. Nos moveremos al principio de la esterilla y empezaremos en la postura de Tadasana. Los dedos gordos de los pies los tenemos ligeramente juntos, los talones ligeramente separados, los cuádriceps y las piernas están muy activos, el abdomen se mete hacia adentro y la espalda la tenemos neutral. Respetando sus propias curvas, con las manos miramos hacia adelante de manera que los hombros no se cierren, sino que estamos abriendo. Cerramos los ojos y nos tomamos unas respiraciones aquí, para centrarnos en la práctica. En esta mini práctica que va a consistir en tres saludos al Sol, B, Surya Namaskara, B. Sigue respirando con los ojos cerrados y llena tu cuerpo de aire. Y al exhalar, deja ir. Inhala y exhala por la nariz, usando la respiración Ujjayi, victoriosa. Una vez más. Y con la siguiente inhalación empezamos. Esta primera ronda la haremos un poco más despacio, así que haremos más de una respiración en cada postura, pero cuando lo practiques en casa, sobre todo después de hacerlo unas cuantas veces y memorizarlo, intenta hacer un movimiento, una respiración. Nos centramos. Inhala profundo. Y exhala. Inhala, dobla las rodillas, baja cadera, se eleva los brazos. Utkatasana. La postura de la silla. Lleva la mirada hacia abajo. Y mira si las rodillas están encima de los pies. Si es así, llévalas un poco hacia detrás, de manera que estén en línea con los talones y te puedas ver tus propios dedos. La espalda puede tender a arquearse, pero intenta meter el abdomen hacia adentro y bajar un poco las caderas. Después, esta espalda recta, los hombros, los codos y las muñecas deberían estar en línea. Puedes llevar las manos juntas, pero si eso hace que tus hombros vengan muy cerca de las orejas, no te preocupes, déjalas abiertas. Que haya espacio, bajando los hombros hacia abajo. Una respiración más aquí. Y al exhalar baja, hacia uttanasana, la segunda postura. En esta postura puedes doblar rodillas, relaja el cuello y las manos van a la tierra. Si tienes que estar con las piernas rectas, pero no te bajan las manos, mejor doblar rodillas. Y recuerda que el estiramiento viene de la cadera. Así que será mejor también tener la espalda recta, aunque no lleguemos tan lejos. Siempre podemos doblar rodillas. Desde aquí, Ardha Uttanasana, medio Uttanasana. Las piernas están rectas y la espalda se elonga, se extiende. La mirada va ligeramente hacia adelante. Exhala, manos a la esterella y desde aquí las piernas van hacia detrás. Puedes llevar una y después la otra o ir en un gran salto. Baja rodillas, pecho y barbilla. Sería la primera opción. La segunda opción sería bajar rodillas y después baja en una línea. Codos bien hacia adentro, abdomen activo y bajamos en una línea recta. La tercera opción sería chaturanga. Chaturanga es un poco más avanzada. Y si no tenemos suficiente fuerza nos podemos lesionar tirando de lumbares. Entonces, yo te recomiendo rodillas. Si tienes fuerza, chaturanga. Desde la plancha, codos hacia adentro, bajaremos en una línea recta. Hasta que los codos y los hombros queden en línea. Una vez abajo, inhala y abre pecho. Puedes hacer una cobra pequeña para empezar, una cobra un poco más activa o el perro boca arriba. En el perro boca arriba, a diferencia de la cobra, los empeines tocan la esterilla y los muslos están separados de la esterilla. Y desde aquí nos vamos hacia el perro boca abajo. Manos bien activas, llevamos el peso hacia detrás, caderas al cielo, las rodillas se pueden doblar un poco y la cabeza la dejamos muy libre. La pierna derecha viene hacia adelante y nos fijamos que el talón y la rodilla queden en línea. Desde aquí bajamos el talón izquierdo y al inhalar sube los brazos, guerrero uno. En el guerrero uno, las caderas no miran hacia el lado, miran las dos hacia adelante. Y la rodilla de delante está doblada en un ángulo de 90 grados. Al igual que en Udkatasana, los brazos van hacia arriba y las manos se pueden tocar, pero si eso causa algún tipo de tensión en el cuello, déjalas abiertas, no pasa nada. A veces se cree que la postura del guerrero uno es una extensión de espalda, pero no, no es una extensión. Es una extensión axial, lo que quiere decir que intentamos crecer hacia arriba. Exhala, baja. Pierna derecha hacia detrás y recuerda tus tres opciones. Rodilla, pecho, barbilla. Rodilla, codos adentro, bajamos. Ocha, turanga. Y aquí, perro boca arriba o cobra. Entonces iremos a hacer el guerrero en el otro lado. Volvemos al perro boca abajo y esta vez llevamos la pierna contraria hacia adelante. Bajamos el talón y subimos al guerrero uno. Recuerda, las caderas no están abiertas, miran las dos hacia adelante. Y eso quiere decir que a veces el talón este lo tienes que mover un poco hacia el lado y está bien, no pasa nada. Extensión axial. Hacia el cielo, crecemos. Y luego baja y elige tu opción. Y nada, sube. Y exhala, perro boca abajo. Una vez has hecho los dos guerreros, uno en la derecha y otro en la izquierda, nos quedamos en el perro boca abajo. Cinco respiraciones. Si estás muy cansado, podrías bajar a la postura del niño. Y en la quinta respiración, dobla rodillas, mira hacia adelante, lleva un pie hacia adelante y después el otro. Inhala, abre pecho. Y exhala, dobla. Desde aquí, dobla rodillas y eleva los brazos para encontrar tu silla. Y exhala. Y exhala, atadasana. Esto sería una ronda completa de Surya Namaskara B. Siempre tiene las dos sillas, una al empezar y otra al acabar, el guerrero uno en cada lado y después viñasa entre guerreros. Al final, tenemos el perro boca abajo, en el cual nos quedamos cinco respiraciones. Bueno, en esta primera ronda he ido despacio. Vamos a hacer dos más, un poquito más rápido para pillarle el ritmo. Nos movemos al principio de la esterilla. Volvemos a centrar nuestra atención, a encontrar nuestra respiración. Inhalando y exhalando. Y estas dos siguientes rondas vamos a hacerlas al ritmo de la respiración. Inhala, dobla rodillas y eleva brazos. Mira hacia arriba. Utkatasana. Exhala, manos a la tierra, caderas arriba. Utanasana. Inhala, media altura, alarga espalda. Exhala, manos a la tierra, salta o lleva las piernas hacia detrás. Rodilla, pecho, barbilla. Inhala, cobra. Exhala, deditos a la esterilla. Sube, sube caderas. Y encuentra el perro boca abajo. Inhala, pierna derecha hacia adelante. Talón izquierdo al suelo. Sube brazos. Alarga. Exhala, manos a la tierra. Pierna derecha hacia detrás. Rodilla, pecho y barbilla. Inhala. Inhala, abre pecho. Encuentra tu cobra. Exhala, deditos a la tierra. Caderas hacia atrás. Terro boca abajo. Inhala, pierna izquierda hacia adelante. Talón derecho al suelo. Sube brazos. Alarga, guerrero. Exhala, manos a la tierra. Rodillas, pecho y barbilla. Inhala, cobra. Exhala, perro boca abajo. Y ahora nos quedamos cinco respiraciones. Con los dedos bien abiertos de las manos, usa la palma para llevar el peso hacia detrás. Caderas al cielo y talones a la tierra. Exhala, siente la fuerza en la postura. Y deja que tu respiración se calme. Dobla rodillas, mira hacia adelante. Lleva un pie y después el otro. Inhala, alarga espalda. Exhala, uttanasana. Inhala, doble rodillas, alarga brazos. Utkatasana. Exhala, tadasana. Recupera tu respiración. Busca tu postura de la montaña. Y vamos a hacerlo una última vez. Esta vez vamos a hacerla un poco más activa. Saltando entre viñasas y haciendo chaturanga. Pero no tienes por qué hacerlo así. Puedes hacer las variaciones anteriores. Durante la práctica puedes ir alternando. Si empiezas de una manera no quiere decir que lo tengas que hacer todo el rato de la misma. Lo importante es mantener el alineamiento. Si estás haciendo chaturanga pero lo estás haciendo mal te puedes lesionar. Deja el ego al lado y haz lo que tu cuerpo te pida. Vale, volvemos al principio de la esterilla. Y vamos a por la última ronda. Inhala profundo. Y exhala. Inhala, dobla rodillas, eleva brazos. Exhala, manos a la tierra. Inhala, media altura, arda, uttanasana. Exhala, chaturanga. Inhala, perro boca arriba, abre pecho. Exhala, perro boca abajo. Inhala, pierna derecha hacia adelante, talón izquierdo al suelo. Sube, brazos, guerrero uno. Exhala, manos a la tierra, chaturanga. Inhala, abre pecho, perro boca arriba. Exhala, caderas al cielo, perro boca abajo. Inhala, pie izquierdo entre las manos, talón derecho al suelo. Sube, brazos, guerrero. Exhala, manos a la tierra, muévete, chaturanga. Inhala, abre pecho. Y exhala, perro boca abajo. Encuentra tu postura. Y quédate aquí cinco respiraciones. Sintiendo la fuerza de todo tu cuerpo. Sintiendo como las manos y los pies están enraizados a la tierra. Y como poco a poco vas sintiendo que el acné, el calor, el fuego interno viene a ti. Y con la siguiente inhalación, dobla rodillas, mira hacia adelante. Y da un gran salto. Inhala, alarga espalda. Y exhala, uttanasana. Inhala, dobla rodillas, alarga brazos. Utkatasana. Y exhala, manos al pecho. Tadasana. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el saludo al sol B. Si os gustaría descubrir más tipos de saludos al sol, escribidmelo en los comentarios. Y bueno, ya me diréis qué os parece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!